Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de TELAM Vamos con una noticia de último momento Sobre la Feria del Libro Es la mejor de Buenos Aires Tienen libros muy lindos Y muy interesantes y divertidos Es un lugar muy bueno para Venir a visitar Eh... ¿Qué más querés decir? Muy divertido Divertido Es por parte de la vida Muchos libros interesantes Informo Gael y Julia Para la ELEGAN Agencia de noticias TELAM Más información En telam.com.ar Y en nuestras redes